Continuamos conversando con Andrea Luengo sobre los distintos programas de beneficios para personas con capacidades diferentes. Desde Acción Social del municipio, se ayuda, estimula y orienta sobre la gestión para los trámites y actualmente son muchos los vecinos que reciben ayuda municipal por su discapacidad. Igual el trámite de las pensiones de naciones que es de 1929 es retroactivo desde el momento que ingresa el sistema hasta el momento que vos cobras, se hace un retroactivo. Bueno, este trabajo se hace también en equipo y demás a través de la Secretaría de Salud y Acción Social. Es un servicio más que se presta para la parte de la demanda de discapacidad y pensiones y este servicio también acabé de aclarar que a partir de diciembre lo empezamos a incorporar. Si bien la gente se trasladaba a Maipú, pero para dar otro beneficio y por la demanda que había de Santo Domingo y las armas, además, como volvemos a incorporarnos ahora a fines de marzo, abril, viajamos cada 15 días y que la gente que se quiera acercar a la delegación los días que vamos a estar atendiendo con esta extensión de la Secretaría para Trabajar en Territorio, también pueden verla a Andrea Luengo, que no solamente se encarga de eso, sino también en asesoramientos y en lo que necesiten. Cabe acotar que también la gente sepa que tiene que llevar toda la documentación completa, no es que la municipalidad ponga trabas, sino también requiere de cada persona y que consulte a su médico, que el médico es también uno de los grandes responsables que llenen bien la documentación, la ficha, que esta ficha es institucional, no la pueden retirar de cualquier lado, de un puntero político que haya pasado y demás, sino esto se maneja en acción social y, como bien dijo Andrea, no le molesta para nada que todos los meses se acerquen a consultar cómo va el trámite y si llega a hacer falta algo, se da omisión desde Buenos Aires o de la plata para lo que esté faltando de documentación, requerirlo a quien corresponda. No pertenece la responsabilidad total a la licenciada Andrea Luengo, que esto hay que acotarlo. La atención es permanente, todos los requisitos los tiene Andrea, si no tienen para sacar la fotocopia, ella se lo saca, lo informe. Siempre el asesoramiento y el acompañamiento se hace de dicha secretaría y en la atención que ella tiene su demanda para poder resolverlo. Si bien en Maipú se han sacado muchas pensiones, eso es muy gratificante, y también que la gente entienda, que esto lo aclara muy bien Andrea cada uno, que alguna vez es por cobrar entre 500 pesos y 1.900, pero en 1.900 hay gente que lo agarra para gastarlo en nada. Es más, vale tener IOMA que profe, que IOMA cubre la internación, los traslados, los tratamientos de alta complejidad y los estudios de alta complejidad, que salen más rápido porque hasta un recurso de amparo se puede hacer. En cambio con profe, como bien explicaba Andrea y también las chicas, tarda mucho, te entregan los medicamentos base de un hipertenso, un diabético, un Alzheimer y demás, tarda mucho el tratamiento oncológico, los estudios de alta complejidad. Estamos hablando que si una persona necesita un estudio de alta complejidad en tiempo y forma para poder dar un tratamiento, vos dígate que está tratando un año y medio. Y la gente entonces con 1.900 pesos no puede pagar ese estudio. O ejemplo, una criatura con un tratamiento oncológico o leucemia o una discapacidad que puede tener todo el beneficio en el garrahan, que trabaja con IOMA o en un lugar de complejidad, no lo puede tener porque el profe no trabaja con eso.